cerca los que están lejos pues así sin lugar a dudas les recuerdo que yo soy eduardo mecido estaré compartiendo con el equipo de profesionales de la comunicación para que usted esté bien informado de todo lo que ocurre en la república dominicana vámonos de inmediato luego de saludar red de los buenos días al periodista mejor informado de la región este del país usted comparta la transmisión en lo que les saluda el periodista mejor informado franklin cordero por seguir más buenos días eduardo mecido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de villahermosa buenos días a kelvin martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera república dominicana las gracias al dios todopoderoso porque no concede el don de la vida y así estamos en facebook y yo estoy compartiendo ahora mismo y desde acá estoy compartiendo la transmisión y ya es compartir por facebook franklin cordero periodista y franklin cordero periodista ahí usted puede conectarse vámonos con noticias de inmediato porque la gente espera los principales titulares de las noticias acontecido en la república dominicana el presidente de la república dominicana luisa binader dice que los delitos y homicidios se reducen el presidente luisa binader se reunió en el día de ayer nueva vez con altos mandos militares y policiales en el palacio de la policía para darle seguimiento a las medidas aplicadas contra los hechos delictivos el jefe de estado también destacó que las acciones para reducir los índices de delincuencia y criminalidad sufren los efectos deseados dice el presidente de la república dominicana no le den datos falsos al presidente de la república dominicana si la delincuencia está al pecho vamos a darle seguimiento el presidente luisa binader designó mayor cantidad de dinero para la policía nacional para reducir los altos índices de delincuencia que hay en la república dominicana donde usted sale a la calle tiene que andar mirando para atrás y mirando para adelante porque no sabe quién te puede aparecer hasta por los lados tienen tortícolis doctor todos tenemos verdad lo que andamos en la calle porque vivimos en acecha de que cualquiera pudiera llegarnos y robarnos y en el mejor de los casos robarnos porque aquí hay desampres desaprensivos que lo que hacen es te roban y te quitan la vida muy lamentable bueno el presidente luisa binader en el día de ayer se reunió con los altos mandos militares y policiales ya lo había hecho en otra ocasión ya el presidente se había reunido para buscar la resolución a los problemas que aquejan en materia delincuencia en materia de actos delictivos en el país así que el presidente dándole seguimiento a los trabajos de la policía nacional en tanto que en otra en otra información de gusto en el partido revolucionario moderno en santiago por las reservas de la senaduría y varias alcaldías y dios ya hoy culmina el plazo a las 12 a la medianoche para que los partidos depositen ante la junta central electoral las reservas y las alianzas y todo sí así es bueno la comisión nacional de elecciones se reunió con la dirección municipal de la provincia de santiago para informar a los municipios los distritos municipales cuáles son las candidaturas que están reservadas hay un disgusto descontento eso no solamente siempre habrá sacrificio en todos partidos siempre habrá sacrificio y sobre todo hay alianzas hay alianzas porque eso significa yo te voy a apoyar en algo pero tú me tienen que entender la distancia de los partidos tienen que aprender ahora mismo por ejemplo se avecina se habla de cambio de alianza con el partido reformista y hablo del partido reformista porque el partido que yo simpatizo ahora entonces sí que yo milito pero apoya el presidente de la república dominicana luisa viena de eso no está en cuestionamiento para esto no está en cuestionamiento sin embargo viene esa alianza me sigo mira lo que va a esto que yo tengo que hacer si yo grito y pataleo no va a pasar nada porque lo mejor yo quedarme tranquilo las altas instancias porque las altas instancias no van a dejar de concretizar una alianza por un candidato determinado el candidato a senador por ejemplo de santiago los candidatos a senador precandidatos senadores por más que brinquen y salte ya salió ayer el listado no el periódico nacional publicó el público marco algo aquí hay que esperar pero ya le distingue el como llama el nacional el nacional que me mandó lo que salió que él tiene que como candidato a senador porque el dual de estrella ha aglutinado y ha unificado dice aquí prm otorgaría se dice otorgaría porque todavía hay que esperar que a manera oficial el partido lo anuncio pero usted da que se van pasando informaciones escuela y se otorgaría seis sanadurías a partidos aliados oigan esto dice aquí eduardo estrella el líder de dominicano por el cambio sería el candidato por santiago y el empresario del transporte antonio martes del partido primero la gente iría por santiago rodríguez que es que son los actuales está igual de ramón en auto amigo la vega el partido reformista candidato por el prm en la vega senaduría significa entonces que el prm no presentaría en esas demarcaciones un candidato senador sino que respaldaría al del partido aliado exactamente entonces es una decisión inteligente del partido revolucionario moderno el partido en el gobierno no llevaría a trajano santana presidente del pri como candidato a senador por varaona no lo llevaría él a no el partido en el gobierno llevaría a trajano santana del pri como candidato a senador en barahona entonces en puerto plata se haría reservada la candidatura de la actual senadora jinette vulnigal quien es el prm estaría reservada la de jinette vulnigal en puerto plata ella había sido durante el gobierno y polito gobernadora también es decir que en el antiguo prd y ella este prm ahora y es senadora por puerto plata y una figura de gran incidencia en esa demarcación en la romana vamos a ver qué sucede estaría reservada la plaza de senador para iván silva de quien se dice tiene alta popularidad y amplias alta popularidad y amplias posibilidades de ganar la curul eso publica el nacional pero todos sabemos que no son datos oficiales todavía sino que son cosas que le se le pasa a los medios de comunicación y que nosotros siempre buscamos fuentes de mira vamos a decir tu nombre pero dime que en que cuál fue la negociación y todo esto pero respecto a la romana eso lo que dice que estaría reservada iván silva dice el periódico nacional vamos a esperar el día de hoy que hoy se decide recién todo respecto a la alcaldía ahí donde también hay muchas expectativas pero a ver qué va a pasar y al menos aquí en el este de un encuentro que hubo en este domingo si aquí en la romana se habló de que estaría reservada santa lucía que pertenece al 6 al 6 un distrito municipal verón el distrito de verón que soy en la provincia de alta gracia y también al le vaya a ir estaría reservada esas tres en la región este también creo que el en yelvabuena a tomayor entonces ya tomayor es un distrito municipal estaría reservadas eso eso digo al menos dijo eso es lo que hay hasta el momento al menos que haya un cambio pero eso es lo que se dijo que ya se había reservado en esas demarcaciones en el caso de la región este el prm en el día de hoy vamos a esperar vamos a esperar hoy hoy se define todo de manera definitiva bueno seguimos con otras noticias ya los partidos hoy como dijo franklin cordero pueden elegir a sus candidatos bueno ya a partir de hoy se determinará pero a partir del próximo domingo los partidos políticos ya pueden ir sacando su candidato desde el próximo domingo la junta central electoral dice que elabora la resolución que será publicada esta semana para regular los métodos de elección que no sean primaria especialmente las en cuenta en caso al prm este fin de semana entre viernes entre viernes y domingo ya está abierto el proceso de inscripción de las precandidaturas el director que esté aspirando a las diferentes posiciones congresuales y municipales que podrán inscribirse claro será después de este asunto de las alianzas para que todo el mundo sepa en qué está por ejemplo en las demarcaciones donde el prm tenga que dar la sindicatura a otro partido entonces ya sabe que el que está pirando ya no se va a inscribir por esa posición porque ya está reservada a otro partido en el proceso de alianza todo eso porque señores siempre hay que esperar ningún partido de tonto para antes de anunciar al país oa su militancia el tema de las alianzas nunca va a permitir inscribirse primero se conoce el tema de la alianza y después las alianzas las cuotas y todo esto entonces después permite o abre el proceso de inscripción y aquí había gente apurado y cómo hacer que yo voy a dar mi dinero y después van a decir que eso se lo dieron a otro partido señores señores que nadie es tonto para algo así tienen que esperar los procesos tienen que esperar el tiempo que da la junta el tiempo que tienen los partidos para cada parte de un proceso electoral pues claro que nadie es tonto sentido común vista que primero tienen los partidos tienen que conocer cuáles son las alianzas las cuotas los sacrificios que habrá y luego se abre el proceso de inscripción para usted saber en qué es lo que usted está no se apure tanto así que digan usted tiene que decir ahora mismo tal cosa pero porque todo tiene su tiempo y en el caso del prm ha sido muy respetuoso con el tiempo que da la junta para cada cosa para cada cosa eso es así definitivamente lo que hay que respetar cada una de las posturas de los partidos yo creo que independientemente de lo que pase franklin cordero hay que esperar y además hay que ser hay que entender tratar de entender todo lo todo lo que pueda ocurrir en el caso de la de ayer se explicó y ayer lo dijo el presidente de la del partido revolucionario moderno provincial el ingeniero dolores núñez dijo aquí que los candidatos a regidores por ejemplo irán por hacer a primaria se hará primaria en los candidatos a regidores ahora bien los candidatos en caso de los diputados y senadores y diputados serán por encuestas y a salvo que haya alguna reserva que el partido se haya hecho que lo más probable es que haya una reserva mire mami tengo algunos datos pero vamos a hacer la roma de casa de la roma en el lado de los datos porque era tu te pierdo te siento desesperado tranquilo mira en el caso de esa posición es probable que la otra puede ser dos hermanos pero mira es posible que la boleta electoral en el caso de los diputados hayan dos hombres y dos mujeres que es así que debe ser la composición de la boleta entonces tú me estás yendo por otro lado yo entonces diciéndome al aire que yo estoy loco te escucharon ustedes de verdad yo le pongo una querella entonces el malo soy yo pero nada seguimos miren la policía nacional cita gente de incidentes en con la fiscal ley güey ahora que tú mencionas eso hermano mira el programa y al lado mira es bueno el ya los policías cita agentes de la de los incidentes con la fiscal ley güey y se le suelta a presentarse sin excusa vestido de civil hay entonces sin arma a la inspectoría general del ministerio público a eso ella en la procuraduría de ellos van a la procuraduría irán sin uniforme y sin el arma hay que cuidar ahí lo van a dejar detenido claro que si hermano es eso que piensas ay no ay no nosotros vamos a hablar fíjate fíjate que están marcando la autoridad el ministerio público vengan acá ven acá sin excusa vestido de civil esto es lo que el inspector o la inspectoría se va a desplazar de que hay güey y sin arma de inspectoría a investigar a su policía no vengan acá vengan eso es marcando mire el poder así es como que nosotros somos lo que mandamos es el mensaje que está enviando la procuraduría un mensaje y un mensaje claro claro y yo creo que está coherente definitivamente mira ya son las 7 con 21 minutos de la mañana siguen los acuerdos y firma con comunidad internacional es el caso del gobierno de la república dominicana que firma un acuerdo para gestionar agua firma con israel el gobierno de israel ellos saben de eso y esa gente hacen agua para los niños que me están escuchando el agua no se fabrica no se fabrica pero un término que quisimos utilizar como decía mi papá respecto a santo domingo y los hospitales y los médicos en el darío en el darío construyen gente si eso me decían siempre así que bueno qué bueno que firman un acuerdo con israel y para beneficiar realmente a la república dominicana en materia de agua sobre todo en esta ocasión donde se ha estado habido muchas situaciones con la situación del agua potable así es bueno seguimos con otra noticia y es que en la república dominicana se ha estado haciendo inversiones cuantiosas en diferentes lugares en diferentes provincias el presidente de la república dominicana ha estado realizando obras de beneficio para la colectividad dijo el presidente de la república dominicana recientemente que él está interesado en el avance el crecimiento el fortalecimiento de la economía de la república dominicana es por eso que hacen tantas inversiones en favor de la colectividad señores hace falta muchas cosas en la república dominicana no es verdad hace falta muchas cosas pero es muy difícil hacerlo en tres años el presidente de la república dominicana deuda en un país con una alta deuda social acumulada claro decimos deuda social acumulada es falta de escuelas falta de hospitales falta que se han construido muchas escuelas y algunos hospitales aún así pero aún así ha crecido la población y una serie de cosas entonces con esa deuda social acumulada con años de latrocinio de robo después del bien público que todo ese dinero robado hurtado el pueblo dominicano pudo haberse utilizado en la construcción de obras está en casa invertido en casa veraniegas está en grandes mansiones está en la riqueza de una clase política de que durante años hizo lo que le dio la gana con el erario entonces vamos a dar chance señores que se mantenga los bajos niveles de corrupción porque siempre habrá algo de corrupción algún funcionario alguna pero lo importante es que desde la cabeza hay un mensaje de que tiene que haber transparencia tiene que haber transparencia y eso permite señores que de algún modo como hay obras que se han realizado y así lo dicho presidente de la república luisa binader con el ahorros de ciertas instituciones y con mantener a raya la corrupción durante su gobierno de que habrá alguno que dice guau este hombre no tiene ahí retenido siempre habrá gente que querrá meter la mano pero si la cabeza envía un mensaje desde abajo tienen que adecuarse a eso definitivamente era ayer hablamos de las pruebas nacionales y ciertamente sale en la prensa de hoy la prensa nacional la buena asistencia del inicio de las pruebas nacionales donde ayer se iniciaron con la prueba de matemáticas la prueba mide lo aprendido por los estudiantes las asignaturas básicas el primer día de la aplicación de las pruebas nacionales del nivel medio por parte del ministerio de educación con contó con una buena asistencia de los estudiantes claro tiene que ser que tienen que ver si probó uno hay que que cuál es la mitad de uno y puso que el ombligo hay muchos que tú le preguntas el día pasado yo sigo un influencer aparte de ti yo sigo gracias que hacen algunas preguntas y en san cristóbal precisamente le hacen una pregunta a una a una joven con el uniforme que salía de la escuela y le dicen y hubo un dictador que es de aquí de esta provincia de la san cristóbal cuál es su nombre y no sabía de juan pablo duarte un dictador y la muchacha no supo decir sabe que es respuesta a dios la muchacha mira excusa me yo vine a la escuela pero yo no estoy en esto yo lo que estoy en teteo literal lo dijo porque sabe que que las mentes ociosas y no esperen muchas cosas no mira yo venía con un amigo aves rico en la ruta de transporte de ave y pasamos por el samaritano de una vez me llegó a la mente le dije se llama el buen samaritano por la parábola bíblica pero relacionarnos un tan bueno ahora mucho mi amigo mi hermano mi hermano mi hermano de verdad de corazón pero cobran mucho deben ser buenos samaritanos y mira que sus directores somos pero familia porque nos hemos juntado las reuniones que hacen familiar de parte de pero mira tiene que bajarle algo tan buenos samaritanos con el costo me perdoné mi amigo pero cuando venga el mal y mi hermano el encargado de publicidad es uno de los activos más valiosos que tiene esos muchachos es más ojalá es un chacho debe ser sus directores el director médico si yo lo conozco pero es muy bueno entonces le dije le dije otro mira eso me recuerda en la parábola de la parábola del buen samaritano que habían dos pueblos que no se gustaban pero los samaritanos y los judíos no se llevan exacto entonces lo encontró en el camino herido y le prestó asistencia lo curó y me pasó al hermano pasó el sacerdote pasó y no hay nada entonces fíjate como me llegó a la mente pero también lo relacioné con el juramento hipocrático que hacen los médicos que si hace 20 años le mataron un hermano y llega el asesino y hay que prestar atención aunque hace 20 años le haya matado al médico porque hizo un juramento hipocrático hizo un juramento hipocrático entonces fíjate que está relacionado un juramento hipocrático con la acción del buen samaritano correcto no importa que no nos llevemos bien es algo mi deber es atender tú está en una condición que hay que darte servicio fíjate que llega llega la policía balea a un delincuente en la calle a rikin kink por ejemplo y aunque haya sido el más grande de los delincuentes el médico el médico la enfermedad tiene que atenderlo eso es así hermano entonces pero fíjese como me llegó eso el buen samaritano pero aún así tiene que ser bueno pero bueno que te digo con esto tú crees que eso le va a llegar a la mente en cualquier año en la esquina no imposible pero vamos pensando en los hermanos que no llegan hasta ahí quien fue bomba lo duarte una persona eso respondió buenos días tenemos una llamada de la mañana pero no nos quedamos en las condiciones que tenemos la ciudad de la romana la ciudad de la romana lamentablemente si no hay autoridad de ninguna índole porque si te pone a si te cruzan ahora mismo en una de la mañana a cualquier hora del día o la tarde o cualquiera de las rutas que nos desplazamos si vivimos en Antigua Piedra nos desplazamos por la ruta de la guadita llamada la ruta de la guadita por el trado mercado si nos pasamos por río España nos pasamos por Río de la guadita vamos a encontrar con que tomaron un recogero como empresa porque lamentablemente la romana las autoridades que tenemos aquí sin importar rango ni raza ni color lamentablemente lo único que nos han enfocado es en volver a hacer campañas políticas y buscar las posiciones que están allí pero no se fijan que hay que trabajar para que el pueblo pueda valorar su trabajo que han hecho en esta gestión a las otras gestiones con cualquier gestión venidera para poder actuar a cualquier cargo funcional lo único que pensamos es que este hombre es gorrón, este hombre no lo deja coger, no lo deja buscárnoslo porque nos hemos malacostumbrado a la búsqueda de proporcional ¿entiendes? entonces, si echamos un vistazo a nuestra ciudad yo creo que comenzamos por ahí, con los medios de comunicación si, gracias que el colomeo va a hacer una campaña para que la ciudadanía en sentido general ¿de qué sector usted habla? yo estoy hablando de las romanas en sentido general yo vivo en el Vicafiedra yo vivo en el Vicafiedra pero recatándome constantemente en todas las áreas de las ciudadanas romanas usted se encuentra que a veces hay una necesidad un camión en la Gregorio Operón es verdad un camión en la Santa Rosa oye, solamente se trata de las agregas comerciales en una hora determinada gracias por la llamada mira, es verdad hay que trabajar en ese sentido hay horarios jodones y me gusta, me gusta porque fíjate él no vive en la Roma en el municipio de la Romana él no vive en el municipio de la Romana él vive en Picafiedra ¿dónde vengo yo? pero hay una preocupación ciudadana que a él también le molesta y le afecta porque él es de la Romana, camina por la Romana o sea, yo entiendo que también porque no podemos tapar el sol con un dedo hay situaciones y esa situación es lo que tenemos que apelar a que se resuelva y las autoridades están ahí vamos a colaborar como ciudadanos para que haya mejores resultados porque hay personas con gran interés de que se solucione son las 7.33 minutos de la mañana y está aquí ya con nosotros Indira Ledesma Indira Ledesma con su excepción de interés para todos uno está hablando y ellos tienen otros programas sobre uno ahí hablando esto increíble el amor es así pero su enamoramiento te tienen que poner dejarlos para otro momento Elpidio Tolentino que ha venido Don Elpidio Tolentino en el aire aló aló bien 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 Don Elpidio como está todo buen día si buen día Don Elpidio adelante está en el aire buen día si está en el aire es que está con el internet Don Elpidio bien y no tengo el retorno bueno es un río vamos a ver si yo lo llamo por acá entonces por el teléfono el móvil porque Elpidio Tolentino al parecer tiene informaciones de nadie que tiene informaciones de la junta de los partidos Don Elpidio Tolentino le estamos escuchando aparentemente no tiene retorno pero ahora ahora Elpidio está en el aire y y y igual Don Elpidio Tolentino y así y sí sí el reaccionista público que estuvo aquí ah no ah ah aunque bueno la comunicación bueno en la comunicación la comunicación no es bueno pero ya el pedido todo el tiro dio la idea es una fundación realidad fundación el fundación general hospitales de algún samaritano es el nombre de fundación pero no entendida pero él dice que como fundación le dan prioridad a los nacionales haitianos pero también yo espero que con el caso lo dominicano ya es como si fuese una clínica privada más o menos esa fue la idea que él dio pero sí que entonces no hay razón de ser lo primero es que una fundación con capital norteamericano bueno al menos con ayuda con ayuda con ayuda americana se supone que los norteamericanos no están situados más bien no tienen una preferencia con tal o cual nacionalidad simple y llanamente hay una fundación que está establecida para colaborar y ayudar a los demás pero ya fíjate que conozco ya que ellos se concentran mucho en los batallas hace conclusivos operativos y una serie de cosas en los batallas se concentran mucho lo que sería bueno que los pintores general igual samaritano aclare bien esta situación de manera oficial de manera oficial porque la cosa es que en verdad es costoso hermano de hecho mírame de hecho de hecho hay servicios que son más costosos que en otras que en otras clínicas deberían que no son fundación eso deberían de mira y yo no quiero afectar a nadie con esto porque tengo amigos que trabajan nada mira y una noche y hay muchísimas burocracias para recibir a paciente y una noche una de las habitaciones uno cree que es un hotel ahí de esa si usted le vaya y perdona mentira que es tu sección pero es que hay algo que de interés para todo verdad y que hay que hay que darle seguimiento pero me molesta esta situación de que uno vaya y que no haya esa ese tipo de servicio cómodo como realmente debe ser una llamada señor bueno adelante buenos días no solamente en el día pasado yo me llamé a franklin y le mandé fotos a franklin y le mandé fotos a franklin y le mandé fotos a franklin de la de los vehículos que le dan una compra supuestamente a unos damnificados el último ciclo pito lo pasó aquí Fiona no hizo gran cosa pero hubo hubo un negocio o sea que ellos se concentran en los haitianos hay de 10 compras quizá usted vea un dominicano quizá, que no es mi seguro y yo le mandé foto a Frank de los vehículos de la ONG de donde andaban y le pregunté que nacionalidad eran incluso uno de ellos me dijo usted me está acosando y yo, no, yo no estoy acosando simplemente se le han dado el igual que porque se la van a goitian y no a dominicano bueno, gracias por la llamada aunque yo tengo mis asuntos respecto a eso es decir, si no es con fondo del Estado Dominicano si no es con una fundación tú sabes que cada quien se concentra se inclina a un sector determinado porque aquí hay un grupo que están inclinados a la homosexualidad a los pájaros y ellos están en ese grupo ay perdóname si lo dejo si no es con fondo del Estado si no es con fondo del Estado sabrán ellos nos permite que la bella Indira ya perdóname Indira buenos días buenos días muy bonito te queda tu peinado el bienvenido siempre dando gracias a Dios porque permite que una mañana más nosotros podamos estar aquí en nuestra sección de interés para todos como cada martes y cada jueves pues recordamos que llegamos gracias a nuestra oficina Indira Ledesma publicidad y negocios que estamos ubicados en la calle primera del sector Villa Pereira al lado de la antigua sombra el negro el negro este yo lo voy a decir ahorita la sección de colores el negro pero lo que hay si nos vamos para Colombia nos vamos para Colombia sin visa con una colombiana incluida habitaciones dobles así que desde el día 6 al 11 de agosto nos vamos para Colombia sin visa así que puede realizar su reserva con tan solo 200 dólares Franky no te puede quedar porque habitación doble para que yo pueda aprovechar la oferta de los 650 dólares tengo que ir con acompañante así que habitación doble 650 dólares vamos vamos no ahorramos eso mira puedes separar desde el día 6 habitación doble pero hoy me toca con un día desde el día 6 al 11 de agosto nos vamos para Colombia Medellín sin visa así que desde la oportunidad porque nunca he fermentado esa experiencia puede ser y haga planes de pago como muchos lo hacen hay personas que toman un fin de semana y duró un año pagándolo pues tómese 5, 16 6 días y 5 noches para Medellín Colombia y le incluye un tour un paquete sumamente interesante para que usted pueda realizar en este hermoso país así que el susto es que quieran quedarse a Colombia vamos cuando desde el día 6 al 11 así que no puede contactar a una servidora y también pueden comunicarse en con nuestra querida amiga mi Dillard haló al 829 571 19 24 829 571 19 24 así que 5 días y 6 5 noches y 6 días señor pero yo quiero agregarle un día más, hacer viaje. Así que nos vamos para Colombia. Estuve escuchando el programa, ya en la parte final, específicamente en la participación del señor que llamó desde el municipio de Villahermosa por respecto a las problemáticas que tenemos con la recogida de basura en nuestra provincia de La Romana. Y precisamente hoy el tema que quiero compartir con ustedes es dar a conocer lo interesante que me resultó en una entrevista que vi el domingo en la noche en el programa de Televisión Nacional con Yarna, donde tenía como invitados tres candidatos a la alcaldía por Santo Domingo, quienes eran los señores Rafael Paz, Domingo Contreras y Aníbal Díaz. Ellos tenían un debate con la comunicadora y algo que me llamó mucho la atención y es que cada uno de ellos expone cuál sería su propuesta de ganar la alcaldía por Santo Domingo. Uno se enfocaba en qué va a eliminar el problema de los desechos sólidos, es decir, de los vertederos, la basura, y el otro hablaba del sistema fluvial y del sistema del transporte que va a eliminar los tapones. Resulta interesante cuando uno ve esta entrevista que ciudadanos con aspiraciones políticas y que se han interesado en gobernar, no dirigir el país y poner orden, que es lo que se pretende con todo esto, y tener tantas ideas brillantes y que luego que ganan estas propuestas desaparecen. No existe nada parecido de lo que se nos ofreció y con lo cual se nos conquistó. Pero mejor aún, a estas tres propuestas de cada uno de estos señores que se fortalecían en eliminar el problema pluvial que existe, ellos estaban enfocados en Santo Domingo, pero vamos a transportarnos aquí a la Romana. El problema del agua, el problema de la recogida de basura y el problema del transporte. A estos tres caballeros yo me sumaría con propuestas, no ya a soluciones, a soluciones inmediatas con presupuestos de lo que nosotros tenemos en las manos para resolver ahora mismo y ya. Ahora mismo y ya, con los recursos que tenemos. Porque no es menos cierto que toda esa propuesta van a demandar de una logística, de un presupuesto que en muchas ocasiones no existe, y van a justificar que no se ha realizado porque no hay el dinero, no están los recursos necesarios. Incluso se involucraban hasta los bomberos. Y nosotros sabemos que no solo los bomberos, sino otros cuerpos de emergencia, de auxilios de nuestro país, en caso de emergencia, tanto los bomberos como la defensa civil, las debilidades que tienen. Algo tan simple y elemental para un bombero es la disponibilidad 100% de su camión con agua, una cama de aire y escalera. Y en muchas ocasiones demandan de estas prioridades. Y cuando yo digo que me sumo a estos tres candidatos con su propuesta de qué van a hacer, yo me sumo diciendo qué podemos hacer ya, con los recursos que tenemos inmediatos. Y colaborando todos y cada uno, porque tenemos un problema de una persona, este es un problema de todos los ciudadanos, que si continuamos con toda esta contaminación ambiental y desecho sólido, nuestras casas se van a llenar de ratones, de moscas, de cucarachas. Y sobre todo va a haber una epidemia que no nos va a salvar a nadie. No va a haber medicamentos suficientes para poder combatirlo. Y de inmediato, ¿qué nosotros tenemos? Y nos vamos a enfocar de que ese dos alcalde tiene interés de resolver los problemas de transporte. Es tan fácil, pero no hay ese interés. ¿Qué es tan fácil? De determinar un punto fijo donde el pasajero debe de esperar al chofer, ya sea la guagua o el carrito. Porque, ¿cuál es la realidad de nosotros? La realidad es que vemos que un carrito ya se fue con un pasajero cuando entendemos que va a avanzar su trayecto. Frena de golpe porque alcanza a ver que una señora también quiere un carrito. Es decir, ahora mismo la realidad que tenemos es que no existe un punto fijo donde el pasajero debe de esperar al chofer y donde el chofer debe de desmontar a ese pasajero. Conocemos la problemática que tenemos con el transporte de las guaguitas. De hecho, déjame ver, la guaguita o lo mulo. La guaguita o lo mulo. ¿En qué sentido? Pasan cinco y seis. No hay forma de que le den la oportunidad a que un pasajero se posicione en un punto fijo. El orden puede empezar determinando un punto fijo donde el pasajero debe de recoger, debe de tomar el vehículo y donde ese chofer debe de dejar a ese pasajero. ¿Y cuál es otro factor que podría mejorar nuestro servicio en el transporte? Que podamos respetar las señalizaciones de tránsito. No hay forma humana de que aquí se aprenda a respetar las señalizaciones de tránsito. Cuando usted menos espera, usted le rebasan a su derecha. Aún no teniendo la razón, le exigen fácilmente. Usted espera que le puede sacar un bate o un machete. Lastimosamente, en días pasados se volvió a mirar un video donde un chofer y un señor de una equipeta tuvieron un accidente bastante feo sin necesidad. Todo conductor tiene un seguro en caso de que suceda un accidente para que los mismos daños sean repugnidos. Pero penosamente yo creo que nos transformamos en una verdadera fiera y no cualquier fiera, en una fiera indomable que no escuchan a nadie ni respetan a nadie. Eso en cuanto al transporte. Y si nos vamos al sistema pluvial, que era una de las propuestas también que presentaba, es algo tan fácil que nosotros desde ya nos podemos involucrar si queremos. Empezando por el vecino que tiene un tinaco, que se le dañó su flota y no se entera cuando el tinaco se llenó, se derrama el agua, el chorro del agua, el barrio entero se entera, menos lo que viven en la casa. Tienen que ser los vecinos, los transeúntes, que se tengan que detener. Mire, doña, su tinijo, si tú una cosa llenó. Ah, sí, gracias, yo no me había enterado. Pero ya tiene horas botando agua cuando otras personas están esperando que le llegue una gota de agua en su casa para abastecerse. Otro problema en el sistema pluvial que tenemos y que podemos resolver ahora mismo con nuestras propias manos y con los recursos que tenemos, el sistema de muchas personas que conectan desde su patio, tienen cinco y seis habitaciones, conectan de esos subpatios la tubería a la calle. Eso es gravísimo, señores. Y esas son las situaciones que nosotros tenemos. Pero cuando escuchamos estas propuestas tan bonitas, tan bien presentadas, tan bien visualizadas, digital, de qué vamos a hacer, de qué voy a hacer, de que el problema que está en la esquina, que está afectando a una mayoría, va a ser resuelto. Nosotros decimos, por este, por este, es el hombre que tenemos que votar hace muchos años. Pero llevamos la decepción que luego que están ahí, nada de esto se puede sucedar, no se ejerce, porque tienen sus alegatos bastante concretos de que el presupuesto no me funcionó. Pero tampoco se le da continuidad al proyecto del funcionario que ya no está, pero que sí inició un proceso para solucionar ese problema. Y finalmente, la base de todo esto para que se pueda solucionar y que sí, verdaderamente, podamos ver resultados, es que nosotros nos podamos educar. Se ha hablado hace mucho tiempo de la educación vial, pero aún no ha iniciado en las escuelas. Sí podemos encontrar en algunas páginas de algunos libros que sí aparece lo que es un semáforo para que los estudiantes lo puedan conocer. Pero es venoso cuando un niño en el aula de su escuela puede visualizar, tanto en el libro como en una pizarra o un proyector, de que esto es un semáforo que dirige lo que es el tránsito, que cuando está rojo se debe detener, verde debe cruzar y amarillo debe hacer pausa. Pero le crea confusión a ese mismo niño porque su papá, cuando él anda con su papá, él ve que su papá cruza en rojo. Ya ahí le crea una confusión al niño. El niño empieza a dudar si la profesora le está hablando mentira o su papá le está hablando mentira. Entonces el tema es de educación básica para todos. Es tan fácil el sistema del problema del agua, de que nosotros en nuestras propias casas podamos corregir la gomita de la llave, de la pluma, como usted le llame, que pasa el día botando agua. Y de modo tan práctico eso se puede solucionar, pero lo dejamos para un después, para un después que esa gota de agua obstruye y le daña su propia casa. Entonces vamos a tratar de que lo que esté en nuestro alcance, con nuestros propios recursos, podamos solucionarlo para que en cada una de nuestras esquinas en nuestra provincia de La Romana se puedan eliminar tantos vertederos improvisados y muchos de estos se han hecho oficializados como punto de acopio para la recogida de los propios camiones para que su ruta se le haga más corta. Oye, es increíble cuando el camión elimine ese vertedero que está en la parte trasera del matelo infantil del Hospital Francisco Gonzalvo frente a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, frente al Colegio de Periodistas, no pasa 20 minutos cuando eliminan ese vertedero y de la nada usted vuelve y cruza, dice, oh, pero yo vi el camión limpiando porque el camión pasa, porque lo han oficializado y esa práctica hay que eliminarla. Porque ya todos esos jóvenes que están dando servicio, como el camión no pasa, están limpiando en carreta, en motores, a puerta de su casa, usted le da 50 y 100 pesos. Ellos van y la tiran ahí detrás del detallista, la tiran detrás de salud pública y es increíble. Oye, vinieron reporteros de Santo Domingo a hacer una cobertura de ese vertedero que está detrás del detallista, detrás de la Asociación Romana, que es algo inhumano. Donde ahí mismo también hay vivienda, residencia, y mayoría de estas personas que viven ahí son envejecientes, con problemas de salud. Entonces ese vertedero hay que eliminarlo por completo. No lo pueden dejar convertir en un punto de acopio de recogida de basura. Vuelvo y repito, estamos tan arropados de la basura, como dijo el señor, es un problema que se ha salido de las manos de todas las autoridades. Ya, como se ha salido... Sí, es un problema del ayuntamiento, pero ya se salió de las manos, se ha salido de las manos. No, vamos a llenar de ratones, de cucaracha, no vale que yo limpie mi casa porque el ratón está en la casa del vecino. Oye, usted no puede visitar a veces yo quiero la doctora de la Cruz que vive ahí detrás de la Asociación Romana. La doctora Gloria Césped, hija y doctora, no vemos otro día porque no tolero el hedor. Es decir, ya son personas que viven en esa parte, detrás de la Asociación Romana, ahí en la Prolongación Santa Rosa, detrás del detallista, ya están inmunes. Es decir, ellos no tienen sensibilidad a ese hedor que hay, de ese vertedero, que lo han oficializado. ¿Quiénes lo han oficializado? Los jóvenes que usted le da 20 pesos, 50 pesos, ellos le llevan la basura de su casa pero se la llevan a otra persona. A esos muchachos, yo no le doy mi basura. ¿Qué hago? Me aguanto hasta que el camión llegue, reclamo mi camión, pero yo no se la doy porque que esa basura la van a llevar para el frente de una casa igual que la mía y yo no la quiero en la mía. ¿Me entiendes? Yo se lo dije a sí mismo y es de dónde tú vas a llevar la basura. Venga, doña, yo me la llevo de su casa. Yo sé, no, 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 déjenmela ahí. ¿Va a llevarse a la otra gente igual que a mí? No, a mí no. Entonces, debe de haber algo de que se busque una salida rápida y efectiva, y efectiva con esta situación. Saluda al señor Fran Michelle. Oh, pero anda con unos jingos, ¿verdad? Está la moda el hombre. Pero, esto no es un tema de buscar protagonismo. Este es un momento de que el ayuntamiento, la alcaldía de la Romana necesita ayuda. necesita ayuda a la alcaldía de la Romana. Esto no es un ataque a nadie en personal. Y que todo ciudadano también colabore. Todos ciudadanos tienen que elaborar. Todos los ciudadanos, es decir, es un problema del camión que existe, que lo sabemos. Por usted como ciudadano alegremente, usted no puede estar tirando basura por su vehículo. Usted no puede estar tirando basura en la puerta de su casa. Señores, vamos a repetir a todos los hospitales, las farmacias. las puertas de las farmacias son vertederos. Es increíble. En las avenidas principales, ya, verdaderamente, esto se está saliendo del control, el desorden que hay, la falta de respeto, aquí no se quiere respetar a ningún uniforme, sin importar, porque si un ejemplo usted está en falta, aunque no sea una mail, le llame la atención, usted tiene que respetar a ese señor uniformado, porque es un llamado a imponer el orden, bueno, verdaderamente, los jóvenes que andan calibrando, usted está sentado en una acera, compartiendo con alguien, y es espantado que tiene que estar todo el tiempo, porque usted no sabe en qué momento viene un angelito de esos que andan calibrando, y se le van los frenos. pero el único problema de perder es de usted, pero vamos a dejarlo hasta aquí en nuestra sección de interés para todos con una servidora somente, y mira, de desma, yo voy a hacer mi parte, usted hace su parte, y las autoridades también a hacer lo que a ellos les corresponde. Mientras tanto, prepárese, porque nos vamos para Colombia, Medellín, sin visa, nos vamos para Colombia, Medellín, sin visa, puede apartar con 200 dólares, y 650 dólares por persona, desde el día, y la amiga va, sí, desde el día 6 al 11 de agosto, cinco noches y seis días, cinco noches y seis días desde el día 6 al 11 de agosto, nos vamos para Colombia, Medellín, llamen a Miss Leria al 829-571-1924, o se pueden comunicar con una servidora somente, de desma, porque nos vamos. La amiga va, ay, yo me despido, vamos, nos vamos, se va, y nos vamos, se va, se va, adelante, el hombre nos pisa, buenos días, y ahora mismo, voy para Colombia, vamos, nos vamos con la media, a mi ley, hay una fecha especial, hay que, hay que, hay que, en el 30, una emisora, en el deporte, donde pasa por mi casa, los cobradores, José Valle, en el gobierno, hoy señores, este mes de comienzo, cuando yo esté, como mi profesor, Eduardo Mecino, mi maestra, Indira Levís, mi Franklin Cordero, me voy a retirar de todo, voy a estar como don Frank, Michele, paso a paso, minuto, bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días, al equipo completo, de este programa, el de Señor Musical, del FM 107, este programa, que dirige, el veterano periodista, del este, don Franklin Cordero, mi maestro, en este martes, segundo día, de la semana, que bueno estar como vencido, en esta cabina, que imaginaba, y no como el hombre, no pilla, cogiendo candela, de este lado, como dice el meme, tú me ve aquí, nada más, pero me ha visto, cuando, cuando estaba cogiendo pela, digo yo sigo cogiendo pela, pero menos, pero menos, pero que antes, señores, hoy, se puede observar, que los centros educativos, el barbo, ya especialmente, el boletín informativo, la nota, hoy, hoy en el hogar del niño, ya en otras escuelas, y colegios, están en ese, durante esta semana, o la semana pasada, estuvieron entregando, quien será, los maestros de ceremonia, del colegio fiscopal, de Felipe Jón, al hombre noticia, creo que será usted, no mentira, es una broma, bueno señores, de las noticias locales, que bueno, que en vida la desma, a nuestra maestra, tocar el tema, de la gran cantidad, de desperdicio, ayer, cuando me trasladaba el programa, noticias de impacto, en el canal 42, estuve pasando, detrás del detallista, y ahí, ahí mismo, en Villaverde, y señores, y realmente, anarmante, la gran cantidad, de desperdicio, de basura, que son traídas, movilizadas, desde otro lugar, para depositarla ahí, y es, anarmante, la situación, que viven, aquellos romanos, en ese sector, debido, al vertedero, que afecta la salud, de estos humildes residentes, que lo mismo, también sigue aconteciendo, en la dos esquinas, del hospital, materno infantil, tanto en la parte delantera, en la parte frontal, y detrás, que conecta ahí mismo, con la entrada, del centro de rehabilitación, de Villa La Romana, y que estos martederos, son improvisados, hasta por los mismos, barredores, del ayuntamiento, como las imágenes, que hemos podido captar, en diferentes momentos, vamos a ver que pasa, en ese lugar, en todas las noticias, a nivel local, siguen los aparatosos, accidentes de tránsito, ayer en la tarde, ahí en la avenida, Padre Abreu, dos personas, en condiciones, muy dedicadas a salud, luego de colisionar, los vehículos, en los cuales, estos, se movilizaban, hay que destacar, que esa avenida, Padre Abreu, se muestra muy incómoda, para usted movilizarse, de un lugar a otro, y que por lo tanto, hay que aplicar, medidas alternativas, para buscar, un mejor desenvolvimiento, en el tránsito vehicular, de nuestra ciudad de La Romana, la cual, se torna bastante difícil, de usted movilizarse, dentro del parque vehicular, de nuestra ciudad, La Romana, seguir los robos, y las bancas de lotería, ahí en Villaverbe, comúnmente, como se puede observar, a través de las imágenes, juzgadas, y enviadas, a este jorrepochal, en los individuos, en horas no precisa, de la madrugada, anda como, sorretiéndose, y que, estos, penetran a las bancas, y las viviendas, habitadas, y de allí cargan, con lo que les parece, son situaciones, realmente, que hay que, reforzar, a una vez más, el patriarca, el proletivo, en horas de la noche, y la madrugada, para poder contrarrestar, aquellos individuos, fíjense ustedes, que en el municipio de Guaymate, ahí, en horas de la madrugada, el pasado sábado, individuos rompieron, el cajero automático, del banco de reserva, ubicado ahí, en la entidad bancaria, en el municipio, de Guaymate, hasta el momento, no hay personas detenidas, ante, esta situación, ruptura, de ese cajero automático, aparentemente, para cargar, con el dinero, del interior, del mismo, sigo con más informaciones, el comité, organizador de la feria, de la primera feria internacional, de escritores del este, ahí es cara, el profesor, Eduardo Mezcino, ¿es la ha vencido? por supuesto, claro que sí, ahí está bien, esta es la primera feria internacional, de escritores del este, a celebrarse, en el club recreativo, de esta ciudad de Arumar, el miércoles 27, al solo 30 del mes de septiembre, del presente año, dedicada al, al padre Sebastián Camaloto, el país invitado, Puerto Rico, entonces, ahí estará un grupo, de escritores internacionales, nacionales, y local, participando, en esta importante feria cultural, de, que estarán, eh, participando, a los sectores, de en este, y a nivel internacional, finalizo, siguen, los operativos, en contra, de los, y usted no fue, el polideportivo, no, no, porque, a casa, y en el polideportivo, en el remodelado, polideportivo, león, si o mercedes, una inversión de más, de 130 millones de pesos, por parte del gobierno dominicano, y si, el parqueo, estaba, repleto, el, el, el polideportivo, mucha gente, de verdad, que sucedió, buenísimo, y estoy observando las imágenes, y la transmisión vivos, de, 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 y, realmente, fue muy bonito el escenario, el comportamiento, y una obra que lleva las expectativas para las actividades deportivas en esta ponencia de la romana, quiero aprovechar de dedicar mi segmento, no me lo pica a un somaje, y en la parte final, a dos personas, al primero de ellos, a mi profesor don Frank Michele, y a mi maestro, David Antonio, que no ha llegado, pero sé que está en Camelo, se viene en Camelo, está en Camelo, entonces, finalizo, hoy martes, hay mucho movimiento en la romana, hay mucho calor, hay que usar ropa ligera, esa es la cabana, de ese color que tiene, el huevo de giro, hay que utilizarla así, en el rodón, a diferencia, con el poliéter, que es, en, en poliéter, que es el calor, es algo que es una bendita risa, todo el tiempo, entonces, atención, poliéter, la verdad, ante todo, esta ropa de poliéter, para esta temperatura, esta temporada, es importante, vamos, vamos, ahorita, no, que estamos con Michelli, a que nos enseña, a usar ropa de algodón, y de así, entonces, retorno con ustedes, al estudio, gracias a José Báez Rodríguez, por esta panorámica informativa, que ha ofrecido, en la mañana de hoy, Eduardo Mecido, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa, al retorno, seguiremos con más noticias, más comentarios, tendremos, ya tenemos el invitado, de la, del día de hoy, está aquí con nosotros, estará en el paredón, estará en el paredón, el ingeniero Nelson Well, provincial de deportes, yo hablé ayer de él, cuando dije que sobre el permiso, de los estudiantes menores de edad, que estudiaban los fines de semana, en Prepara, educación para adultos, que hay que solicitar un permiso, ayer lo mencionábamos, respecto a esto, hay que solicitar un permiso, al ministerio de deporte, y el incumbente aquí en la romana, es Nelson Well, así que,